Por ejemplo, en tu caso, cuando salen algunos presos que ya hayan trabajado desde adentro del penal para tu empresa, ¿has tenido casos de contratarlos? Sí, eso es lo que te quería contar. Si bien creo que Eduardo maneja muy bien el tema de las estadísticas y eso, que por ahí nosotros estamos ajenos a eso, la verdad que nuestros casos han sido muy positivos. El hecho ya de venir tanto tiempo transitando y entonces tenemos, obviamente que no puedo dar nombres, pero tenemos casos de una mujer que recuperó libertad, porque nosotros también hicimos trabajos en el penal de mujeres de Borbollón y hoy tiene todas las obligaciones de los procesos que cuando empiezan a recuperar su libertad, pero los días que puede ir, trabaja con nosotros. Otra mujer... O sea, está con salidas transitorias y cuando sale va a trabajar a tu empresa. Es maravilloso. Hay otra mujer que recuperó libertad y entonces puede trabajar desde su casa y hoy hace toda una línea de accesorios, tanto para nosotros como para una empresa que se llama Reiniciar, que también es un proyecto mendocino muy lindo. Y entonces todo el tiempo tenemos comunicación entre nosotros y casi que no dejamos de darle la posibilidad de que trabaje. ¿Cuánto cobra un precio Ezequiel? Mirá, lo que nosotros hacemos es, tenemos un convenio firmado con la Unidad Penitenciaria Productiva, en la cual ellos lo que hacen es, hacen una facturación por los productos que hacen y ellos, nosotros pagamos a esa unidad y esa unidad hace la liquidación a los internos. O sea que no tienen un número, Eduardo, tampoco. Sí, sí hay un número. ¿Cuánto cobra? Sí hay un número. ¿Aproximadamente? Lo que te quiero decir es que no todos son iguales, porque no todos hacen las mismas tareas. No, claro, pero ¿hay un número estándar? Sí, lo que digo es, la Unidad Penitenciaria nos hace una factura total a nosotros. Entiendo, entiendo, sí. Por X cantidad de productos. Después hay una administración de la unidad, como hace la liquidación a cada uno de los internos que participaron. Ustedes no lo saben, Eduardo, tampoco cuánto más o menos cobra un precio X. En Mendoza hay distintas categorías de trabajadores en cárceles, digamos. Uno que está en una empresa privada, de acuerdo al convenio que haya con la empresa, a la producción que él genera, al nivel dentro de la escala laboral que tiene, puede variar. Pero en general no superan los 60.000 pesos aquellos más calificados. Bien, 60.000 pesos, entonces, es lo que más se lleva al más calificado en la cárcel. Sí. ¿No es muy poco? Hay un valor que se tiene que tener en cuenta, lo hablábamos con Ezequiel antes de venir, hay gente que nunca trabajó antes de entrar en cárcel. ¿A ver? Ese valor, bueno. Es que lo pregunto. Hay gente que tiene 40 años y nunca trabajó y ese hábito hay que desarrollarlo. Tenés que invertir en profesionales, en tiempo. Trabajar en cárcel es crear hábitos y conducta. Sí, 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 claro. Sí, hay que sacar habilidades. Es un dato menor. La posibilidad de que la empresa lo vea como un futuro trabajador, también tiene su costo. Por ejemplo, el sistema nacional le paga a las personas para libertad, el sistema nacional le paga un sueldo que es el salario mínimo vital y móvil y les paga vacaciones. Claro. Es una visión. Es otra visión. Mendoza no adhiere a esa visión. Nosotros pagamos un peculio. A todas las personas que trabajan les pagamos, pero nosotros fijamos otro estándar. Está perfecto. Y nosotros también, obviamente, lo que te decía también, cuando la persona tiene la posibilidad de tener una vinculación directa con nosotros, nosotros lo que pagamos siempre es un precio de mercado en cualquier actividad que alguien realice. O sea, si lo hace alguien que está privada de libertad o en un estadio de recupero libertad... Se paga el precio de mercado. Se paga el precio de mercado. De lo que paga la industria ahí. Y eso es lo que aspiramos. O sea, si no, es muy difícil generar condiciones. Bien. Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias. Interesante conocer la historia de Zinca, que es una de las empresas que está trabajando en el sector.